La gracia primero a Dios, que es quien guía a Duto Paso y en siempre está pendiente de los hombres justos y por consiguiente dar las gracias a toda la personalidad de San Francisco de Macorís por el gran apoyo brindado en mi gestión. Aquí tenemos presente al alcalde municipal, tenemos presente al senador Franklin Romero, tenemos presente a la magistrada, procuradora fiscal titular, Esmerly Rodríguez, tenemos presente a la representación de la Cámara de Comercio y Producción de esta provincia, igualmente que a la Asociación de Comerciantes de la provincia de Duarte, a un medio de comunicación que no puedo dejar de agradecer el trabajo casi como policía hicieron conjuntamente conmigo en San Francisco de Macorís. Gracias a mis hombres, oficiales superiores, oficiales subalternos, clases y aditados, a la sociedad en sentido general que más de un 90% acogió mis patrullajes, mis sanciones, como le voy a llamar al que violó la ley. Le damos las gracias a Dios primero, al excelentísimo señor presidente, a nuestro director general, por esta designación. Por segunda vez nos encontramos aquí como director de este comando. Cuento con toda la colaboración de ustedes, los medios de comunicación y las autoridades. Le doy las gracias a las autoridades, a la señora gobernadora, al senador, al síndico, por la acogida que le han dado y la preocupación y el empeño en que mi nombre estuviera en la tómbola para ser designado aquí en este comando. Lo que uno siembra, lo que cosecha. Como le dijo el general TEN, le vamos a dar seguimiento a todas las medidas de prevención y a las directrices de nuestro señor director. Muchas gracias, seguiremos hablando y nos pondremos de acuerdo. Pase en buena. La población franco-macorizana, los sectores organizados de San Francisco de Macorís, llámese los comerciantes y las organizaciones profesionales, deben rechazar la designación de generar CENAR ROJ en San Francisco de Macorís. Y no simplemente generar un criminal que tiene deuda de sangre con San Francisco de Macorís. Porque cuando estuvo aquí, fue quien dio prácticamente la orden de asesinar a uno de nuestros dirigentes, Vladimir Lantigo Abadera. Y después del asesinato, encubrió, junto con el Ministerio Público, a los responsables de este asesinato. Qué lamentable que ese hombre vuelva aquí a San Francisco de Macorís. Cuando él estaba, fue que mataron a Mario Vladimir Lantigo Abadera y no hizo nada. Él sabe que tendrá mucha protesta en su contra, porque nosotros rechazamos la llegada de CENAR ROJ a este pueblo. CENAR ROJ a este pueblo. Gracias por ver el video.